¿A ver qué tenemos aquí? Pues hemos encontrado algo Cositas Veamos Es casualidad también que estaba al final Es casualidad Es una cripta Si, si lo veo Escondido tras una puerta secreta Supongo que añadirían la puerta secreta después Para esconder el botín A ver, vamos a leer esto Un milagro al fin Y en el día del buen Sandivas Semanas después de descubrir que la corona Tenía intención de cerrar nuestra catedral Y reclamar nuestras tierras Llegó un forastero a nosotros mientras mi novicio y yo Terminábamos nuestras oraciones matinales Era una visión inquietante, con aquellos ojos de color Azabache y su bala espesa y desaliñada Vestida con el uniforme de un capitán de marina Y portaba una más mija que la espada Y un morral de cuero Le invitamos a unirse a los otros y hacer todo buen grado Durante la comida el forastero nos explicó la triste historia De una batalla en el mar y su deseo de enterrar a sus camaradas Caídos en Tierra Sagrada Confesando su afinidad con nuestro buen Sandimas Pues entonces cuando compartimos con él nuestras propias desgracias Nosotros en mal estado, la falta de fondos procedentes de la corona Y la que tendrá abandonada salvo por nosotras dos Me sintió comprensivo y extrajo de su morral Unas cuantas monedas de oro distintas a las que hubieran visto mis ojos El forastero nos ofreció este oro a cambio de nuestras tierras Y de otros edificios contenidos en ellas Aunque mis deseos estaban en conflicto con mis creencias Al final presentí que sería insensato rechazar su oferta Con esta cantidad de oro podemos hacer mucho bien en otros lugares alejados de esta olvidada costa En cuanto al forastero espero que esta tierra sirvan a sus intenciones sean cuales sean Pero esta hablando de Iberi no? digo yo Hay mas por detras no? Ah o al leerlo lo he leido dentro Whatever they may be Eso es como acaba? Si y asi es como ha acabado el otro asi que Vale ya esta Mira Mira A ver que hay por aqui Hay mucha gente enterrada De la tripulacion de Iberi supongo Por aqui es probable que haya algun tesoro escondido Mira Antes lo digo Ahí tenemos a la moneda Si esta aqui toda la panda Si esta aqui toda la panda Apunta apunta A ver De izquierda a derecha De arriba a abajo Recibimos la recompensa que hemos merecido Hoy estarás conmigo en el paraíso Genial yo me quedo por aqui Que lo paséis bien Dimas El buen ladrón Jesús Jesús entre paréntesis Jesús Vale Y gestas El ladrón chungo Vale Vale A Iberi le dio fuerte con Sandimas eh Bueno Iberi se consideraba un buen ladrón No se posaqueaba y asesinaba a los que no eran italianos En esa época tenían una curiosa definición de bueno Ah El rol de valía Si Supongo Tu que es Una especie de lampara Eh chimenea Déjame al mechero Has herido mis sentimientos Tanto como es a tus pulmones Hmm Gracias padre Daffy Que pasa? La luz viene del otro muro La luz viene del otro muro Si, lo veo Si Vale, a ver que hay aqui A ver Se puede mover esto Vale, hay que intentar coger Con esta apertura Con esta apertura Esta apertura es bastante amplia Esto es Es bastante amplia Vale, creo que son estas dos de aqui, no? Vale Si Parece que ese ya lo tengo Veamos este Este podría ser este de aqui, no? Si Y quedaría el ultimo Que debería ser Este de aqui Esto es lo has conseguido Pues claro que lo has conseguido A ver, y ahora que? Está marcando alguna constelación Parece una constelación Si Si Es Libra La balanza de la justicia Una elección interesante para una banda de piratas Libra Libra Se dice que la luna estaba en Libra cuando se fundó la ciudad de Roma Y que por entonces En el equinocho de otoño El solo atravesaba Libra Por eso la asociaron con el equilibrio Y más tarde con la justicia ¿Por qué elegiría Avery este signo? Preguntaselo a él Bien, y ahora que? Vale Vale Vamos a probar Vamos ¿Cómo es eso? ¿El tesoro que va? Shhh Vaya, bonitas vistas Pero no hay tesoros No, pero... ¿Ves esas cruces? Eh, si Eh... ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Avery Intenta decirnos cuál es el siguiente paso Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez por la catedral Y volvemos hacia Reif Mierda Venga, no le hagamos esperar Bueno, y como siempre pasa Ahora, en cuanto salgamos de aquí 30.000 enemigos esperándonos, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo Siempre encontramos algo Y justo nos siguen Y... Y nos están esperando a la salida Porque solo hay una salida Esta es la mítica, eh Esta es la mítica La mítica de todos los Uncharted Y que aquí... Pues se va a repetir, ¿no? Sí, se va a repetir Claro que sí Bueno, por lo menos no los tenemos encima Tenemos margen de maniobra, ¿no? Pero... A ver... Eh... Para nada, la mítica Después de un salto, mantén pulsado Círculo para ignorar los salientes Pulsa el círculo para agarrarte Es interesante Sí, vamos, vamos Paso de sigilo, eh Paso, pero completamente duro Claro O sea... Paso hasta que me matan, claro Vamos a matar, eh Estoy muerto, estoy muerto Dios, son muchísimos de verdad Son muchísimos enemigos Pero... Pero... Pero una barbaridad de enemigos, tío ¿Pero qué es esto? He hecho en falta un modo escucha, eh Tío, los que han venido antes por detrás ¿De dónde mierda han salido? Tío, me está disparando este de aquí, eh Vale 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 Otro menos Creo que esto se ha pensado para hacerlo en sigilo, eh Porque si no lo haces en sigilo, es... Una locura, tío No estoy jugando en modo difícil Pero... Hacen muchísimo daño a los enemigos, eh Joder Pensaba que ahí no me iba a dar Una granadita Sal, sal Tío, que no me he dejado moverme Sí, sí, son duros Son duros Y sobre todo son muchos A ver si se va a explotar la granada ahí, debería morir Fuera No, 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 no Aquí hay dinamita Tú me sales, tío Sí, de nada, crack Podrías hacer tú algo, pero estoy matando ya a todos Matad a ese por lo menos, tío Podría matar a ese, eh Madre mía, tío, Sam Podrías hacer algo, eh, crack ¿Eh? Es tan difícil ¿Quién queda? No se va a ir subiendo No se va a ir subiendo Me lleve o no Venga, suerte Fuera Vale Sí, era hora Sí, sí, vamos a abrir esa puerta Estaría bien si abría esa puerta No sé a qué puerta se refiere, también te digo, eh Desde qué puerta hablas ¿Estás aquí? Sí ¿Preparado? Preparadísimo Nací preparado Venga Venga, vente para acá, crack Sí Vale Dale Igual para hacer las cosas en sigilo vendría bien Un arma silenciada Igual Eso ayudaría que yo hiciese las cosas en sigilo ¿Qué tal, boss? Genial Esperame a encontrar un tesoro clínico Y a ser tan fácil 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 La historia hace mi vida Además hemos visto eso de algo estendido Ha estado bien Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí porque no hay otro camino Un poco ahí te quedás ahí Y eso es una cruz Estas son las cruces que se veían antes, ¿no? Sí, sí, se lo vamos a ver Trampa mortal, beneficios, trampa mortal Trampa mortales Vale, trampa Ahí lo veis, el mapa Bueno, tiene dudas Me parece normal Me había aparecido ver algo aquí, ¿no? Grande, Sully, eh Grandísimo, Sullivan Vale, ¿y aquí? Hay que agarrarse por ahí Bien, vamos a ver Vale, mercenarios Mal Mal porque además son bastantes A ver, ¿por aquí a dónde vamos? No lo sé, pero de momento a momento por aquí ¿Qué tenemos aquí? Trabuco ¿Utro arma así de la hostia? Ya, pero solo tiene dos balas, tío O dos cartuchos Un tesoro aquí Vale, pero que no es por aquí No, no es por aquí Pues, pues mal Si no es por aquí, mal No puedo subir ¿No? Ah, sí, sí puedo Ya, hasta ahora te van a ver A esa onda igual que la vayan, por lo claro Había más por aquí, ¿no? ¿Hay alguno más? Solo eran dos Diría que había uno más, eh, pero no veo Ah Sí, sí había uno más Sí había uno más, vale, pero no había dos problemas para matarlo Mejor así Otro tesoro ahí Se mira un pájaro A ver Joder, le he dado tarde a la opción Le he dado tarde a la opción porque le he dado primero Al panel táctil Y no era el panel táctil ¿Aquí qué? Si escucháis un taladro, no sé, pues están taladrando No os puedo decir otra cosa ¿Qué he dicho de la escalera? Ah, que es que aquí no es Ah, que ahí no era, vale Podemos retomar, que había parado porque el tadrito, madre mía Vale, estamos aquí en las escaleras Ayúdame a subir Estoy demasiado alto Sí, ya, ya, te veo Tengo una cuerda o algo ¿No? Espera un segundo Sí, ya, ya, te habéis dicho que se ha disparado, ¿no? Creo que hay esa estructura de madera de ahí A ver ¿Qué? ¿Aquí hay algo? Sí, ya, pues tira lo que sea Ah, sí Lo estoy llevando, maldito Está feo eso, eh Está feo eso, ¿eh, Sam? ¿Por qué me deja agarrar ahí, tío? ¿Esto es para bajar o qué? No, no es para bajar Vale, me he soltado de ahí Todo bien ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que agarrar ahí, no? ¿Algún sitio tengo que ir? ¿Tengo que engancharme allí? Hombre, hay unos salientes muy interesantes, ¿no? Sí, efectivamente Tengo que ir por aquí Sí, sí A ver, tenía pinta, pero no sé Pensaba que había otras opciones Pero no Aquí es opción única siempre Suéltate, suéltate Ah, pues no, suéltate, ¿no? Suéltate, ¿no? No me he dado cuenta de que estaba en plan barranco eso No, no me he dado cuenta ¿Dónde lo dejas? Ahí Ahora sí Sí, sí, sí Ha sido buena idea Porque es la única idea que hay de hecho Madre mía, esto es una locura, tío Esto es Sí, sí Llega, llega ¿A dónde hay que ir? Es por ahí, es por ahí ¿Cómo que yo primero? ¿Pero no es por ahí? Ahora Pues no, 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 por ahí Engánzalo Debe aguantar Hay que cobrarse por ahí, ¿no? Sí Vale Vale Ojo Bueno Pues ni tan mal ¿Qué pasa, crack? Sí Ojo 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 Uy Otro de base se cae Sí, puede, puede No puedo llegar a ir desde aquí ¿Tengo que saltar ahí enfrente? Eso parece Casi nada Venga Pues Ahí estamos Claro que sí Mira, aquí tengo una cruz Pues que un colacao Un colacao calentito Eso es entre siempre Y hace mucho Que no tomo Mira esto Mira esto, ¿qué? Vamos allá Yo me he venido ya por aquí Sam No sé qué quería Que me lo sé Otro día me lo enseñas ¿Cuándo? Tenemos compañía Tenemos problema Porque estos no vienen de uno en uno Ni de dos en dos Nos estamos acercando a Rave Ya A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La tormenta se acerca Es que este arma Este arma es una locura Por eso estoy gastando la hora A ver Posso yo pillar a una larga distancia Ojo, ojo, ojo Tío, cuánto malas le he dado Que no se ha muerto Tío, muere, muere, muere Pilla, pilla esto Ya, pero no tiene pinta De eso que vaya a suceder Lamentablemente no No tiene pinta De eso de no volver a vernos Vaya a suceder A ver Munición Bueno, munición vaya a tope Realmente ¿Y esto qué? ¿Esto dónde lo lleva? Esto, esto supongo Que está aquí para algo A ver Voy a subir a una zona elevada Y desde aquí Pues hombre, a ver Me lleva hasta Para llevarme hasta aquí ¿Era esto? Esto está cerrado ¿Se puede subir? Sí No, está claro Que no es más sensato Ojo No, no creo que se vean debajo No, no parece Normalmente cuando hay un enfrentamiento Te ponen el arma Así que Si no me ponen el arma Podemos seguir Izquierda o derecha Pues Derecha ¿Conecta con la izquierda? Sí Pues doce Doce me da igual Debe ser suficiente Y es suficiente Vale Especial cuidado Con estas Vale Llegamos Un poco ajustado Pero estamos aquí Subamos Ojo No entrada en el diario Sí, sí, sí Escribe, escribe Yo voy a echarle un ojito A ver que cuentas Un honorio para la electricidad Sistema de ascensión Marco hundido Periordadamente Trae bien tesoro aquí Hundirían las naves Para ocultar la entrada La senda de los piratas Seguimos ya sin taladro Espero Bien Íbamos camino de la catedral Es que claro Me he estado aquí parado 5 o 10 minutos Es que esto tío De estar con el taladarito De verdad Es un poco molesto Chicos La tormenta repunta ¿Cómo va? Estamos a punto de entrar en la cueva ¿En la cueva? Sí Puede que perdamos la comunicación Un rato No te agobies Vale Te dejaré la luz del porche encendida Bien Te llamo pronto Lo logramos Vaya rodeo Vamos a ver ¿Qué nos ha dejado el hibre? Sí Sí, por favor Esos idiotas Shortline Estaba al lado de esta cueva Sí, pero creo que somos los primeros en entrar Vivo Estamos dentro de la cueva A ver ¿Qué hay por aquí? Por ahí hay una caída Que no sé si me gusta Creo que no Creo que no me gusta demasiado A ver Hay agua abajo Igual hay que tirarse Mira esto Está brincoso Aquí hay una anilla Bueno Tira Luego tira ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? Ah No sé ¿Perdé el lavón? Tu poe es un garcio Vale Anda, tira Pero tío Vaya, vaya Interesante decoración El paraíso aguarda Para quien se muestra digno Al falso no le espera Sino un designio maligno Sí Bueno Parece que Ivery Era mejor pirata Que poeta Esto No es de Ivery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata de Rhode Island Tomas tío Sí Pero no puede ser él Sí Es claramente su símbolo Pero tío murió atacando la misma flota que Ivery Sí Es lo que dicen las historias Sí Realmente es la marca de tío Eso significa que está implicado Pero ¿Cómo? Excelente pregunta Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad